La historia es que el ministro y algunos de los que lo apoyan dicen presunción de inocencia. No se le aprobó nada, se le está procesando. Sí, pero es una cartera muy delicada. Claro, a eso voy. A que, sin embargo, el ministro sale, hace operativos y carga con todos los que no se les ha condenado tampoco. También tienen presunción de inocencia. ¿Qué autoría moral tiene un ministro que está acusado por asesinato y violación de derechos humanos como para decir, mételo preso, sáquenlo, destituyanlo? Si no se ha aprobado nada, si tienen presunción de inocencia, todos. O sea, ese es el grave problema de que no tener autoridad moral por situaciones como esta. Por eso una persona... ¿Esto es de acuerdo? Sí, definitivamente, porque una persona que tiene este antecedente va a ser cuestionada por todo lo que haga. Pero que tú me digas que en esa comisaría, ese jefe que tenía que tener a ese subalterno ahí, a costadito suyo, y lo ha dejado ir para que trabaje en otro sitio y luego le pague, hay información, pues, de que eso sucede a cada rato, Enrique. No, no tapemos los ojos. Y eso es lo que se quiere casualmente en una reforma policial. De que haya una verdadera autoridad que pueda corregir todos estos problemas. De que existan los presupuestos... Hemos dado los presupuestos. Lo que pasa es que no hay capacidad de gasto, no hay gerencia, no hay un plan estratégico para que puedan trabajar, por ejemplo, en la integración de las comunicaciones y el Internet de todas las comisarías. Que eso también acaba de seguir siendo... Nosotros lo hemos denunciado y siguen siendo las denuncias. Las comisarías no están interconectadas. Tienes un preso que tiene antecedentes y no tienen ni siquiera acceso para saber sus antecedentes. Bueno, yo la verdad que yo no me dejo llevar por esos fuegos artificiales. Además, él dice, o Luz también dice, no, autoría mediata. ¿Cómo es posible autoría mediata? Pero él está justamente por autoría mediata, está sacando a los comisarios. O sea, no está probando nada. Porque ha dicho, si hay un policía que es corrupto, es porque hay un superior de él que está durmiendo. Entonces por eso lo saca. Eso es simplemente fuego artificial. Y entonces él también tendría que renunciar porque también lo están acusando justamente de lo mismo. De no haber supervisado o haber supervisado mal la comisión de un crimen. Ahora, no es autoría mediata, es coparticipación. La autoría mediata es la responsabilidad política. Él estaba en la zona y era agente en la zona y tenía mando en la zona cuando se mató al señor Estebustido. Y además era agente inteligencia. Tenía que saber quién era la víctima y tenía que saber lo que pasó y quiénes fueron los culpables. O sea que es un tema mucho más complicado. Pero volviendo al tema de fondo, si el tema de la seguridad ciudadana se resuelve con que renuncie a fulano, saco a mengano, etcétera, están engañando a la población. Y muchos políticos se dejan engañar también, pero es una meluz. O sea, yo no me dejo engañar con eso. Oye, está haciendo algo de lo que nosotros no hacían. Está haciendo palabras nomás. Bueno, pero eso no quita que se le tenga que investigar. Si vas a comparar a cualquier persona con Walter Albán, que era una tumba que no hablaba nada, cualquiera gana, pues no es cierto. Bueno, pues así. Pero no, resultados son con políticas que tú sabes que van a ser llevadas a cabo. Ahora, esto no lo tiene que hacer solamente el ministro. Y no está el presidente de la república. No es el presidente de la república el que tiene que comandar la lucha contra la delincuencia organizada. ¿Ya renunció a eso? No está el presidente. No hace absolutamente nada. No lo convoca. Él no convoca a ninguno de los organismos que tienen que ver con el tema de seguridad ciudadana. O sea, la verdadera responsabilidad del tema de la república es un tema de Estado. No es solamente que el que... Por eso te digo, no es un tema de que el ministro, a ver a alguien que se cargue el ministro, mientras yo, por mi cuenta, hago pues el negociado del tren eléctrico, el negociado de Cuntur, ¿no? Y voy haciendo todas esas cosas. Y en realidad lo que está ocurriendo en nuestro país es que por culpa de la inseguridad ciudadana, la propia inversión que se quiere o se presume o se pretende alentar, es la que se está desalentando. Así que creo que si no hay un cambio de políticas, esto no va hacia nada. El ministro que salga, perfecto, debe salir. Pero igual va a ser lo mismo porque lo van a cambiar por otro que seguramente va a estar ahí un tiempo hasta que el gobierno vaya pasando sus meses y sus días y se vayan. Porque no tienen la verdadera visión de enfrentar el tema de la delincuencia por falta de capacidad, falta de recursos y por prejuicios. Por no darle a la policía nacional los recursos que se merece. ¿Pues sabe por qué? Porque tanto el señor ministro como el señor presidente de la república son militares. Y los militares no quieren que la policía esté bien apertrechada, bien organizada porque le tienen celos y envidia. Así ha sido la historia del Perú en los últimos 50, 60 años. Esa es la verdad. Ahora, una de las cosas que sorprende es que todos reclaman más policías en las calles. Y el ministro ha dicho hoy día, le ha dicho el comercio, o sea, yo no tengo la seguridad de que 35 mil policías más en la calle me van a solucionar el problema. Por eso es que el 24x24 no me interesa. ¿Realmente no es importante eliminar este régimen que hace que los policías en lugar de estar siete días a la semana o 24 horas al día pensando en el tema de la seguridad ciudadana estén de porteros de chifas, viendo cómo entran y salen camiones de las construcciones? O sea, ¿realmente no es importante? Los cinco últimos ministros, porque este es el sexto, han dicho que tenían que eliminar el 24x24. Es más, antes de que se vaya Walter Albán y Pedraza, dijeron que ya tenían resuelto el tema de presupuesto, porque este es un tema de presupuesto. Tú tienes que ver de dónde sacas para poderle dar a esos policías, compensarles de lo que ellos están ganando en ese día franco. En la última entrevista el presidente de la República dijo que se iba a empezar a eliminar progresivamente. Y ahora ese ministro sale y le enmienda la plata al presidente y le dice, a mí no me interesa, que eso se arreglen otras personas, porque yo no lo veo. Ahí está equivocado, porque necesita personal, y sí necesita personal más especializado, definitivamente. Esa es otra denuncia que he hecho en tu programa. Los policías que salen después de ocho meses de preparación y los ponen en la calle no sirven para nada. Tienen que cumplir los subalternos, al menos tienen que cumplir siquiera sus tres años, mínimo sus dos años de preparación. No tienen preparación académica, no tienen preparación ética, no son bien seleccionados, están en condiciones deprorables en escuelas de policía donde no tienen ni siquiera servicios higiénicos. Entonces yo creo que esta es una gran reforma, definitivamente. Necesitan presupuesto, pero necesitan también gerencia. Necesitamos a más policías en la calle, pero policías que no nos defrauden, policías a los que tú vayas a acudir sin miedo de que sean los que están pinchados con los delincuentes, sin miedo de que sean los que tienen el nexo con la gente que está en los penales y que secuestran. Ese es otro tema que también el ministro ha subrayado, el tema de la lucha contra la corrupción y de la separación de los policías corruptos. No ha, en su estilo, ¿no es cierto?, para otras cosas sí las ataca frontalmente, pero esto hace cuidado de no hablar de ese tema. ¿Por qué? Bueno, será porque sabe perfectamente que si él proviene de fuera de la policía y es ministro del interior, que es un ministerio prácticamente de la policía, por más que se ponga un gorro, o que diga policía, etcétera, etcétera, si genera situaciones de confrontación y buenemistad al interior, le van a surgir después posteriormente problemas, a lo mejor es por búsqueda de determinados equilibrios específicos al interior del ministerio del interior. Lo cual revela que en realidad estamos ante personas improvisadas, personas que no han trabajado previamente el tema, que no lo dominan teóricamente, que no han estado imbricados en la preocupación en todos estos años de estos temas, de la noche a la mañana le dicen, haz esto, entonces es evidente que van a estar dando tumbos. Y como tú señalas bien, por un lado así mucha presencia y por otro lado no dice nada y mantiene ocultas las cosas. Estoy justamente leyendo la entrevista del comercio, o repasándola, y por ejemplo menciona también que en el tema de los vehículos, como que no tuviera tanta importancia, tampoco que hubiera tantos patrulleros, cuando hemos visto que los ministros anteriores casi todo era inaugurar patrulleros, y comprar patrulleros inteligentes. Ahora más prácticamente dice que como no hay donde ponerlo, porque están en las comisarías, están todos alrededor de las comisarías, ahora tienen que buscar lugares en donde estacionarlos, entonces no entiendo yo ese tipo de cosas. Y no los puede tener todo el tiempo circulando, porque no hay gasolina suficiente para que reciculen todo el tiempo. Así que, te reitero, todas estas cosas son solamente renombrones de publicidad momentáneos, que no van a ser tema de fondo. No hay más recursos, no hay apoyo jurídico, no hay reforma policial, va a ser todo lo mismo. Muy bien, pero entonces en lo que ambos están de acuerdo es en que Urresti, dado su pasivo, tiene que renunciar. Él no puede estar en ese cargo. Y la señora esposa del periodista Agustíos tiene derecho a saber al fin y al cabo, después de 20 años, la verdad, también sobre el asunto. Ahora, ahí en la mañana yo le escuchaba decir que vino un testigo que le dijo que era uno de ojos verdes, y ese de ojos verdes sí fue sancionado, pero luego salió libre. Habría que ver por qué salieron libres. En todo caso, creo que el Poder Judicial tiene que apresurar su investigación y no puede mantener esto por más tiempo. Mira, 20 años de que esa señora no sepa realmente cuántos fueron los que atacaron a su esposo, o también no la vez correcta. En realidad sí sabe quién lo mató. Los dos que mataron sí están sancionados. Y es justamente uno que quiere que está postulando para un puesto en la presidencia del Consejo de Coministro. Tranquilo, como si nada. Increíble también. O sea, si no se destaca el caso Urresti, no. Entraba a trabajar. Entraba a trabajar. Y eso es terrible. Por eso digo yo, se están tapando entre ellos. Y la PCM es como alto comisionado en la lucha contra la minería ilegal. Sí. Exactamente. O sea, tendrían que haber sabido que alguien estaba postulando compañero o alguien que obtuvo conmigo. Obviamente, pues obviamente, saben. Y seguramente que la misión que iba a tener era una misión de enlace con las otras personas que tuvieran que ver con este tipo de cosas. O sea, es un cargo en la PCM, es un cargo omnibus que puede tener visión sobre todos los sectores. Y además con un presidente del Consejo de Coministro que también, pues, tiene rabo de paja, ¿no? Porque tiene un proceso de conflicto de intereses que está severamente cuestionado en el Congreso de la República. Y que entonces eso lo ha disminuido severamente como vocero del gobierno. Bueno, a eso iba. Porque, claro, esto pone sobre la mesa una situación nueva. Es decir, pueden ciudadanos...